aquí ya empezaron a hacer la barrita para la cocina va a estar pues un poquito chiquita porque el patio pues si es pequeño pero esperemos que va a quedar bien bonita y funcional esas mangueras que se ven ahí es porque queremos poner luz ahí va a haber un contacto para enchufar la licuadora o la batidora o cosas que se ocupen aquí se dejó una manguera eso pues yo creo que por ahí se va a meter la luz o el gas no sé porque también se va a meter tubería de gas y de luz aquí para llevar la luz a la cocina se tuvo que romper la pared se sacó una manguera con cables por ahí y de ahí hicieron una hendidura ahí en el piso pegadito a la pared por toda la casa hasta el final hasta llegar allá a la a lo que va a ser la cocinita y aprovechando que ya estaba en el ejercicio también le pedimos que nos pusiera un contacto para la lavadora porque esta lavadora no tiene donde enchufarla cuando lavamos tenemos que sacar una extensión por la ventana ignoran el desorden todo esto se va a recoger una vez que se termine el trabajo miren aquí se dejó también para hacer el contacto también ya se puso el lavadero nada más falta lavarlo este este lavadero es de granito ya una vez que terminemos pues vamos a lavar bien y se lo vamos a mostrar ya sabe todo más bonito también ya se abrió ahí el espacio para poner la puerta aquí se va a poner una puerta ya mandamos a hacer la puerta en unos dos días la van a tener lista aquí falta rezanar aquí el piso ya se rezanó pero falta rezanar la pared y vamos a quitar esta repisa que tenemos ahí esa es de madera pero ya está toda podrida y ya mandé a hacer unas repisitas de metal y esperen próximos vídeos ya tenemos también la parrilla que vamos a poner aquí pero no lo tenemos aquí ahorita a la mano luego se lo vamos a mostrar